Y las juventudes del departamento de Arauca denunciaron que los jóvenes por falta de oportunidades están siendo reclutados por los grupos al margen de la ley. Le solicitaron la Universidad de Arauca para esta región del país. La representante de las juventudes del departamento de Arauca le solicitó al presidente de la República Iván Duque la universidad para esta región del país porque los jóvenes estarían yendo hacia los grupos al margen de la ley. En el departamento de Arauca los jóvenes sufrimos de reclutamiento forzado. En tiempos anteriores se había vivido esta zozobra cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC sentíamos paz y los jóvenes podíamos salir a diferentes espacios como son los parques públicos del departamento. Hoy en día otra vez los jóvenes nos sentimos estigmatizados porque grupos al margen de la ley se están llevando a nuestros jóvenes. La representante de la juventud en el departamento de Arauca no tiene estadísticas de cuántos jóvenes han sido reclutados por la guerrilla. No, estadísticas como tal no porque es un tema que se tocó hace dos semanas con el gobierno departamental, el señor gobernador y se va a generar un comité de justicia donde se van a tocar estos temas más a profundidad para saber exactamente cuáles están siendo los focos y los municipios donde más se han visto violentados los jóvenes. Para la líder juvenil de Arauca hace falta más programas sociales para los jóvenes de este departamento. Aunque se está haciendo el ejercicio y se ha venido trabajando de la mano de desarrollo social y de la gobernación nuestros jóvenes hoy en día no tienen programas que les permita la ocupación de ese tiempo libre lo que los ha conllevado muchos casos a consumir sustancias psicoactivas o a desaprovechar su tiempo libre. Los jóvenes del departamento de Arauca quieren una universidad araucana. El llamado al presidente que no tenemos una universidad pública, lo que hace que nuestros jóvenes pierdan el arraigamiento cultural y el sentido de pertenencia por lo que es el maravilloso Arauca. Entonces es decirle al presidente que queremos una universidad, que ya no queremos ir a estudiar a Bogotá, a Pamplona, a Bucaramanga, sino que queremos estudiar y conocer nuestro territorio también desde lo profesional. La única persona que solicitó la universidad araucana al gobierno nacional fue la coordinadora de las juventudes del departamento de Arauca.